Y si quieres verte my girl, si yo ya sé, si tú ya sabes, oh, que fui yo el que me enamoré, te perdoné y me fallaste. Y si quieres verte my girl, si yo ya sé, si tú ya sabes, oh, que fui yo el que me enamoré, te perdoné y me fallaste. Y si quieres verte my girl, si yo ya sé, si tú ya sabes, oh, que fui yo el que me enamoré, te perdoné y me fallaste. Antes yo era loco y desconcentrado, ahora te tengo loca y desesperado. Ahora vas a ver mi cara, fue todo nao, ahora va a querer volver a estar a mi lado. Antes yo era loco y desconcentrado, ahora te tengo loca y desesperado. Y si quieres verte my girl, si yo ya sé, si tú ya sabes, oh, que fui yo el que me enamoré, te perdoné y me fallaste. No, 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 no.